Ya terminamos febrero y todas mis empresas han cumplido con su correspondiente declaración de impuestos al gobierno federal de los Estados Unidos. Esta es una época de declaración de impuestos. Si eres propietario de una LLC de un solo miembro y no eres domiciliado en Estados Unidos, ya seguramente estás pensando como persona responsable que eres. Estás ocupándote de cómo declarar tus impuestos. La fecha límite se acerca. No esperes al último momento. Somos conscientes de las altas multas que puede conllevar el no declarar a tiempo tus impuestos. Y como en Ganemo nos gusta hacer las cosas bien, tanto para nuestras empresas y nuestros clientes, ya hemos completado al 100% la presentación de declaraciones. Si en Ganemo brindamos un servicio de contabilidad para empresas LLC de un solo miembro que son propietarios domiciliados fuera de Estados Unidos y haamos el servicio completo de la gestión contable que incluye sus declaraciones. Pero lo que no hacemos es solo declaraciones. Y por estas épocas nos llueven. Es increíble la cantidad de solicitudes desesperadas porque realicemos su declaración de impuesto. Pero lamentablemente no hacemos eso. Lo que hacemos es gestionar la contabilidad para nuestro grupo de empresas, para los clientes que tienen acceso a ese servicio premium. Y como parte del servicio de outsourcing contable para sus empresas en Estados Unidos, declaramos. Es como que está incluido el servicio de declaración. No está dado por añadido. Pero si solo nos buscas para declarar, no hacemos eso porque no es nuestro foco, no nos interesa. Pero, pero sí que podemos empatizar con la situación en la que te encuentras. Entonces, si bien no podemos ayudarte brindándote el servicio de declaración, lo que sí podemos ayudarte es en brindarte información que necesites para que fácilmente puedas presentar esa declaración. Y esa es la finalidad de este video. Ya, porque hay mucha desinformación, hay muchos videos en YouTube de empresas muy bien posicionadas a nivel de SEO, a nivel de contenido. Que te dicen cosas que no son ciertas, que te dicen medias verdades y que también te cobran un importe que para nosotros no es razonable para lo que ese servicio representa. Pero bueno, dirán, quiénes son ustedes para decir si un precio es razonable o no? Bueno, somos contadores, brindamos servicio de outsourcing, no solo a empresas en más de tres países, sino también a empresas particularmente bajo esta modalidad en Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, he visto, hemos llamado, hemos investigado y hay unos precios que simplemente son de locura. El problema está en que atacan el temor de esa persona, no? Tu temor de que si no declaras a tiempo de que se acerca la fecha de vencimiento y las multas son cuantiosas, 25 mil dólares. Y ahí no hay importante. Si bien hay ciertas situaciones donde tú puedes pedir que evalúe en tu caso para no tener que pagar esa multa, esa evaluación tiene que pasar por alguna causa objetiva que no se vale decir es que no sabía, no? Porque es tu responsabilidad, sabes? No puedes decir, mira, IRS, exonérame de la multa o condóname la multa porque yo no sabía que tenía que presentar. No, te lo rechazan, te aplican la multa y vas a tener que pagar 25 mil dólares. Entonces uno está temeroso porque sabe las consecuencias de no hacer esto y lamentablemente muchas personas se aprovechan de ese temor y te cobran cifras ridículas, te hacen pensar que es más complicado de lo que realmente es, cuando es sencillo. No tienes que desfallecer en este proceso y quiero ayudarte a que por ti mismo puedas solucionar, solucionar tu declaración de impuestos como LLC de un solo miembro. siendo tú la persona propietaria que no está domiciliada en los Estados Unidos. Básicamente tienes que preocuparte de presentar dos formularios. Todo esto que te cuento está aquí en este URL que te voy a tratar de compartir. ese URL que es la página oficial del gobierno que dice Instructions, ¿no? La página del irs.gov diagonal Instructions. Ahí tú puedes ver o buscar las instrucciones de todos los formularios que tienes que presentar. El formulario que te toca presentar, ¿cuál sería? El que te estoy diciendo. El 5472. Ahí lo tienes. Y puedes acceder a sus instrucciones. Todo esto, cuando nos ha tocado justamente empezar a declarar nuestras compañías, nos lo hemos leído. De nuevo, nuestro equipo encargado del Compliance se ha leído esto. ¿Para qué? Para entenderlo, para que al momento de contratar personal en los Estados Unidos, porque tenemos personas que se encargan de esto, pero al momento de contratarlos podamos juzgarlos de la manera correcta, podamos evaluar si realmente tienen el conocimiento y no nos están vendiendo humo. Además de contratar a una firma consultoras, simplemente para que nos ayuden en este proceso de determinar, ¿no? Si el perfil al que queremos contratar es el correcto. ¿Cuál es la figura tributaria? Sí, hemos hecho nuestra tarea. Hemos hecho nuestra tarea. Y la realidad es esta. Este es uno de los formatos que tienes que presentar. Si se trata, como ves, eres un propietario extranjero, ¿no? De una corporación para... De una corporación en Estados Unidos. ¿Ok? Ese formato es sencillo de llenar. Es muy fácil. Yo lo sé llenar. Pero yo no lo lleno. Tenemos un equipo que se encarga de eso. Sin embargo, te recomiendo que no lo hagas por tu cuenta. Al menos las primeras veces que lo haga una persona, un experto. Luego te voy a decir cómo puedes contratar a alguien que te ayude en este proceso de llenar el formulario. Repito, en Ganemo no hacemos esto. O sea, lo hacemos para nuestras empresas, para nuestros clientes a los que gestionamos contabilidad. O sea, no nos contactes pidiendo que llenemos el formulario por ti. Porque no hacemos. O sea, contáctanos si quieres contratar para el próximo año, para todo el 2024, tu servicio contable con nosotros. Ahí sí. Pero no solo para llenar el formulario, ahorita que estás a puertas de que se venza la declaración. Ya nosotros terminamos de declarar a todas nuestras compañías y ya se cerró para nosotros ese proceso de declaración. Nuestro foco está en seguir gestionando bien las finanzas de nuestros clientes. Entonces, te voy a dejar luego un tip sobre cómo contratar a alguien que te ayude a llenar este formulario. Bien, dicho eso, aquí tienes todo el detalle. Si quieres, léelo. Si no, no. Pero para que entiendas, tú como un propietario de una empresa en Estados Unidos, pero un propietario extranjero, aplica la figura fiscal de Disregarded Entity, que nos dice que para fines fiscales o como tratamiento tributario, se van a desentender de la entidad. Y van a pasar, van a obviar la entidad, que es la empresa, que es tu LLC. Y lo que van a hacer es grabarte a ti, como persona propietaria, directamente a ti, todo lo relacionado a los impuestos de esa LLC. Esto es genial, porque para fines societarios y de responsabilidad, la LLC se comporta como una entidad, como una corporación, digamos, lo cual limita tu responsabilidad. Pero para fines fiscales, si eres propietario de como único miembro de una LLC, entonces puede aplicar la figura de Disregarded Entity, que te permite justamente tributar como una persona natural. ¿Eso por qué es beneficioso? Porque como propietario foráneo y bajo las normas de impuesto a la renta de los Estados Unidos, tú no tendrías por qué pagar impuestos en Estados Unidos. O sea, si la tributación, si para fines de la tributación te consideran una persona no domiciliada extranjera, entonces no tendrías por qué pagar impuestos, impuesto a la renta puntualmente en los Estados Unidos. Eso en grandes rasgos, a grandes términos, si quieres leer la letra pequeña o entender todos los matices, hay mucho más. Como por ejemplo, hay condiciones para que realmente la LLC funcione como responsabilidad limitada o no. Entonces tienes que tener cuidado de cumplir esas condiciones para que realmente no pierdas esa responsabilidad limitada, sino todo lo has hecho por las puras. ¿Cuál es la gracia de tener una LLC si al final no te funciona la responsabilidad limitada? Y esto le pasa a muchos. Entonces hay que cumplir ciertas condiciones. Pero eso es otro tema. Te prometemos hacer más videos al respecto para que te enteres. Pero ¿qué debes de llenar? Nos vamos aquí hasta la sección de la nota, mira. Para propietarios extranjeros, no bajo la modalidad de Derogated Entity, dice que tienes que llenar el formulario 5472. ¿De acuerdo? Pero para presentar este formulario 5472 tienes que hacerlo acompañado del formulario 1120. Esas son las conclusiones. Formulario 5472 con el formulario 1120. Esos son los dos formularios que tienes que presentar. Pero, pero, no solo eso. Aquí. Para los propietarios extranjeros de una empresa en Estados Unidos, bajo el tratamiento de Derogated Entity, tienen que llenar, tienen que hacer el envío a una casilla de email dedicada, a una dirección dedicada de email, ¿no? Es decir, no debes seguir las instrucciones que te da el formulario 1120. Y esto puede ser motivo de muchos errores. Entonces, ten cuidado cuando tienes que contratar a alguien que te llene estos formularios. Ahí tú te vas a dar cuenta si sabe o no sabe de esta figura particular que a ti te interesa, que aplica para ti, que te tiene que declarar. Ahora, entonces, no tiene que presentar los formularios de acuerdo a las instrucciones del 1120, por más de que uses el formulario para presentar tus impuestos. Si no, ¿a qué dirección tiene que ser enviado? Aquí, a esta dirección. A este número de fax, o si lo vas a enviar vía mail, a esta dirección postal. Pero no solo eso, en la cabecera de tu formulario 1120, tienes que consignar, ahí a mano que lo ponga, o a máquina, como quiera, pero tienes que consignar la palabra foreign, esto de aquí, tal cual, se describe aquí, entre comillas. Esto que está entre comillas es lo que tiene que estar en la parte superior de tu formulario, añadido, como quieras. Digamos que este es mi formulario 1120, que no es, no es cualquier papel. Y aquí tengo que poner ese término. Detalles como estos son cruciales, porque puede significar que tu declaración no está presentada por no cumplir esa formalidad. Y tiene que ser enviado, o bien vía fax, o bien vía mail, con todas estas condiciones que te he descrito. ¿Por qué te explico esto? Porque es básico, no es complicado. Tienes que conocerlo. Y ya te has dado a la aventura, o quizás no a la aventura, sino a la necesidad de crear compañías en Estados Unidos. Entonces, esto es lo básico que tienes que comprender, que es parte de tu obligación. Y tienes que comprender para que cuando cotices con empresas que sí que prestan declaraciones, que simplemente te dan el servicio de declararte la información, puedas evaluar si te están dando una propuesta correcta, ¿no? Antes de, o al momento de que tengas esa reunión de consultoría, pregúntale qué formularios tengo que presentar. Y si te dicen que tienes que presentar solamente el 1120 y nada más, sabes que te están engañando. Sabes que no es a esa persona la que tienes que contratar. Entonces, esta información básica que te he compartido tienes que conocer. Es lo mínimo que tienes que conocer. Y con esto ya evalúas a quién contratas. Ahora, te prometí dar un tip sobre a quién contratar. Usa lo siguiente. Vas a la página de Fiverr. Aquí tienes esta página de Fiverr. Y aquí tú vas a buscar. Fiverr es una página tipo Uber, digamos, como una red social colaborativa o de economía colaborativa, ¿no? Como Uber, Airbnb, donde lo que haces es buscar a profesionales. Es un marketplace de profesionales que te brindan servicios, básicamente. Entonces, tú puedes buscar el servicio que quieres. Por ejemplo, quiero alguien que me presente el formulario 5472. Y van a aparecerte múltiples personas, profesionales, que brindan ese servicio. Entonces, ya sabes qué servicio puntual tienes que buscar y evaluar. Entonces, aquellos que te permitan presentar el formulario 5472 en conjunto con el 1120 para empresas LLC de un solo miembro y que califiquen, ¿no? A nivel tributario como una disregarded entity, porque ese solo miembro, ese propietario, es una persona no domiciliada en los Estados Unidos. Todos estos conceptos es lo que tienes que tener claro. De esa forma, como disregarded entity, se aplica el famoso pass-through, ¿no? O sea, traspasa a la entidad, ¿no? Para que directamente se grave a la persona. Y la persona, al ser no domiciliada, no va a tener que pagar esa renta en los Estados Unidos. Bien, espero que esto le sirva. Y si tus operaciones han empezado a incrementarse y ya quieres empezar a gestionar tu empresa de una manera más profesional y llevar un verdadero control contable para no estar corriendo a último momento con tus declaraciones, puedes delegarle tu outsourcing contable a GANEMO. Bueno, si eres una LLC de un solo miembro, contrátanos. Nuestros datos comerciales están por ahí en alguna parte. Aprovecha que es inicio de año para que hagas las cosas bien. Y si contratas para que llevemos tu contabilidad, nos encargamos también, desde luego, de las presentaciones fiscales, de las respuestas, de recibir tus comunicaciones a nivel tributario. Vamos, que es un servicio completo. Nuestros datos comerciales están por ahí. Y si tienes internet, ahí nos vemos.